muy bien buenas noches bienvenidos damas y caballeros a este nuevo conversatorio oficiado por ILFIS les habla el ingeniero Luis Ibirma estoy en Caracas Venezuela y a nombre del equipo de ILFIS les doy la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio el conversatorio de hoy va a conversar como ustedes ya deben haber visto en la publicación en la promoción sobre cálculos de sistemas de rociadores y como es la modalidad en este tipo de eventos que normalmente hacemos lo que esperamos lo que espera el equipo es que el los participantes hagan preguntas sobre ese tema si enfocarse específicamente en ese tema sin salirse del tema de los rociadores del cálculo de rociadores automáticos cálculos hidráulicos todo lo que esté relacionado con los cálculos hidráulicos ok el equipo de ILFIS estará que estará presente a esta noche en el equipo está José Gregorio Prada está Yusef Lisbán estará Erick Mesa mucho gusto cómo están bienvenidos estaremos dispuestos a a contestarle en la medida de lo posible las preguntas que ustedes formulen las consultas que ustedes formulen en alguna ciudad que si en alguna de los casos no tenemos una respuesta no le podemos dar una respuesta preguntaremos a la audiencia como dice el concurso a ver si alguien la sabe y si no lo averiguaremos y algún día se la daremos ok entonces teníamos desde que publicamos de la promoción abrimos el grupo para que ustedes hicieran preguntas consultas en el chat en el chat de telegram pero hasta la fecha nadie nadie escribió nada lo que vamos a hacer es que vamos a abrir entonces el derecho de palabra para que consulten aquí en vivo y lo vamos a hacer con la señal de costumbre o sea la señal de costumbre se levantan la mano y yo les activo el micrófono y les doy el derecho a palabra estamos de acuerdo entonces bueno está abierto el derecho de palabra quien quiere participar muy bien el señor luis alba tiene derecho de palabra adelante luis puedes abrir tu micrófono buenas noches buenas noches con todos buenas noches gracias por la oportunidad que me dan de participar yo tengo una pregunta para los sistemas contra incendios en áreas hospitalarias o en hospitales digámoslo de esta manera que que como lo que llamamos esto que riesgo es el que debemos tomar y cómo hacerlo no sé si está clara la pregunta se refiere al riesgo de ocupación correcto ordinario leve exactamente bueno ese eso no es tan así tampoco no eso no es tan directo porque un hospital dependiendo de su magnitud dependiendo de su tamaño puede contener todos todos esos riesgos y a lo mejor algún otro puede hasta tener un riesgo de almacenamiento en algún área entonces hay que evaluar todas las áreas probablemente en las áreas de hospitalización y oficina el riesgo sea ligero puede considerarse ligero pero habrá otras áreas donde se se podrá considerar el riesgo ordinario y tal vez alguna que otra pueda considerar considerarse un riesgo externo si tendría que sonificarlo entonces si de hecho la NFPA 99 artículo 16.8 establece que la protección con rociador automático debe hacerse de acuerdo al código entonces hay que averiguar el código que aplicable en su país para el hospital en ese caso puedes usar la NFPA 101 como referencia sin embargo lo que menciona el ingeniero y Birma pues es lo correcto va a conseguir usted dentro de un hospital eso se va a considerar una ocupación mixta por cuanto va a conseguir un riesgo de todo tipo entonces por ejemplo en la topología de un hospital usted va a encontrar pues las salas de las salas de de pacientes de espera y todo eso se comporta como un área de área de sitios de reunión normalmente se protege como riesgo ligero igualmente va a conseguir las zonas de almacenamiento de material quirúrgico va a encontrar almacenamiento de inflamables de alcohol y otros líquidos que se utilizan para el proceso de operación entonces va a encontrar cuartos y cuarticos cuartos y cuarticos con diferentes tipos de ocupación la cocina la parte donde se cocina es riesgo ordinario y la parte donde se sientan las personas de riesgo ligero los quirófanos pueden llegar a ser riesgo ordinario por la presencia de gases material combustible líquidos combustibles inflamables etcétera entonces yo les recomiendo que revisen la FPA 99 y documentación de la asociación creo que es la asociación americana de cirugía donde aparece información al respecto o también podemos intentar hacer un conversatorio al respecto pero ahí se van a conseguir riesgos de todo tipo casi inflamables y todo perfecto gracias muy amables no es una pregunta que tenga que hacer un cálculo hidráulico pero bueno vamos a para ir calentando si bueno digamos que es como en el inicio lo que hay que considerar al inicio de un cálculo hidráulico si vamos a esa pregunta el señor Fernando Jiménez tiene una pregunta adelante Fernando como está muy buenas noches desde Ecuador Fernando Jiménez una consulta bueno la NFP de ATS hablando echando que el compañero mencionó el tema de los hospitales hablando un poco más de la parte hospitalaria de centros de diálisis ¿hay una restricción para el sector donde se encuentran los pacientes conectados al equipo de diálisis? es una pregunta muy compleja hay que revisar el código ¿qué característica tiene la área de diálisis que la puede hacer especial? bueno en sí el paciente se encuentra conectado al equipo pues no y bueno en su momento un cliente me comentó que él no quería que le coloquemos el sistema de rociadores en esa área por el motivo de que el paciente bueno o los pacientes porque no es pequeño pues no o los pacientes están conectados y al momento de por algún motivo exista un bueno una fuga no sé se me ocurre un goteo cualquier cosa que involucre el agua conforme del sistema de rociadores inyecte el agua al equipo este es capaz de producir un choque al paciente y producir a la vez el tema de un paro cardíaco pues eso es eso forma parte de la mitología popular respecto de los rociadores automáticos la leyenda urbana si la leyenda urbana primero la oportunidad de ruptura de rociadores de uno en cinco millones entonces eso es prácticamente cero si fueron debidamente instalados eso por una parte si usted presume que puede haber o tiene concern la preocupación de que puede haber una fuga inadvertida en el sistema pues hay sistemas de rociadores especiales como los sistemas reactuados que permiten pues hacer una doble verificación como quiera que se haga para evitar fugas de agua aun cuando se rompa la tubería o estalla un rociador en forma espontánea entonces pues eso ya no es un tema producto de la diálisis sino un tema que persiste en toda la en toda la la industria médica que no le gustan los rociadores en ninguna parte porque sus equipos son muy caros que se pueden contaminar que la gente eso no no es exclusividad de esa persona ni es solamente exclusividad de un tema de diálisis entonces pues en esos casos primero los sistemas de rociadores son muy seguros ok si se instalan bien no van a fallar cada rociador es probado en forma individual antes de salir de fábrica a una presión de 500 PSI se prueban similares a los preservativos ok uno a uno entonces este y por ende un rociador que sale de fábrica viene con un protector plástico y viene embalado para evitar que pueda sufrir daños y debe instalarse con un range con una llave especial ok para garantizar que el rociador no ha sufrido estrés mecánico ni ha sido golpeado durante el proceso si se siguen todas esas recomendaciones el rociador no va a estallar bajo condiciones normales de operación entonces pero si aún así quiere agregarle un grado de seguridad pues puede poner un sistema preactuado ok y así resuelve el problema pero no hay ninguna restricción normativa recordemos que cuando un código pide protección con rociador se deben proteger todas las áreas por la sección 4.1 de la NFPA 13 ok la protección tiene que ser total porque como hemos mencionado muchísimas veces donde existe una excepción puede haber un fuego que crezca demasiado y no pueda ser controlado por los rociadores en su alrededor entonces omitir rociadores en cualquier área es simplemente afectar la confiabilidad de operación y de extinción satisfactoria del sistema rociador entonces en este caso claro bueno en este caso yo como la consulta bueno ya ustedes nuevamente me la aclaran porque realmente yo busqué y realmente la NFPA no omite esa parte no entonces yo lo que bueno porque igual el cliente estuvo un poco insistente en la parte legal porque inclusive me tocó hablar por la parte legal de este hospital yo lo que hice es decir corté por los ANE que ellos se encarguen de hacer su respectiva carta al cuerpo bombero y el cuerpo bombero les aceptó aunque yo ya había dicho desde un inicio que bueno lo que usted mencionó que le quita la confiabilidad y la protección a esas áreas sí Fernando esa es la respuesta y bueno nos estamos desviando un poco del tema del conversatorio si los rociadores el rociador como tal la cabeza rociadora se instala adecuadamente siguiendo las instrucciones del fabricante y se le realiza la prueba hidrostática al sistema como indica la norma las posibilidades de fuga de un sistema de rociador son casi nulas ok entonces por acá tenemos la mano levantada del señor Enrique Osorio vamos a darle la palabra adelante Enrique Enrique Osorio adelante puede activar su micrófono buenas noches a todos buenas tardes buenas noches adelante buenas tardes tengo entendido que la NFPA 13 2022 ya omite las curvas para los cálculos de las áreas y que ahora ya está un solo dato según el tipo de riesgo la pregunta sería ya no se va a continuar utilizando la curva de densidad que normalmente siempre se ha ocupado si es tiene razón eso es así la nueva edición de la norma la del año 2022 omite deja sin efecto las curvas área densidad para los sistemas nuevos ok para los sistemas nuevos pero siguen vigentes para la remodelación reacondicionamiento y extensión y extensión de sistemas existentes pero para sistemas nuevos la norma da una tabla ahora donde indica la densidad de descarga mínima y el área de diseño mínimo para todos para todos los riesgos de ocupación igual sucede con la parte de almacenamiento donde se utilizan rocedores CMDA da una tabla con las con las respectivas densidades de descarga y y el área de diseño a considerar eso es así ok muchas gracias muchas gracias ok el señor Alberto Domínguez tiene la palabra adelante Alberto Alberto puedes activar tu micrófono ya perdón lo había desactivado bueno buenas tardes a todos nuevamente este yo nada más quisiera preguntar por ejemplo los cálculos hidráulicos cuántos softwares hay por un lado veo que puede haber dos o tres o cuatro softwares pero de alguna manera este en algunos de ellos se hace más complejo o más fácil el poder ingresar los datos esta información primeramente se tiene que determinar los criterios de diseño ya sea por densidad área o por número de rocedores automáticos y con base en esa información alimentar este los datos al software para de alguna manera dimensionar las tuberías y finalmente pues las demandas de mis sistemas más críticos ¿es así? sí ahora yo no sé si usted sabe cuántos software de cálculo para sistemas rocedores hay yo no tengo idea no yo tampoco tres o cuatro lo que pasa es que hay varios y hay unos famosos sí yo he visto varios más famosos que otro pero hay varios ¿cuál conoce usted? esa es la pregunta realmente no tengo yo referencia así como creo que el hidralcalc es el que el que más conozco ok pero pues si en algunas ocasiones me ha tocado ver estos diferencias digo el resultado pues prácticamente es el mismo pero creo que hay uno u otro que se me hace más complejo en cuanto a la presentación final de los cálculos entonces y cada uno tiene sus propias características cada software tiene su forma de introducir los datos y su forma de presentar los reportes y sus particularidades pues pero en términos generales en términos generales son parecidos la forma de ingresar los datos realmente la diferenciación está más bien en la forma como presenta el reporte y en algunos y en algunos que conozco yo que se llama Paynet creo Paynet te da una opción de dibujar la red hay otros que te permiten exportar importar la red desde auto cada uno tiene sus características lo importante lo importante de los software de los software de cálculo que como dice un dicho que se utiliza mucho en informática si le metes basura te va a dar basura si definitivamente lo importante de los software de cálculo es saber introducir bien los datos y saber cuáles son los datos que hay que introducir ok y después de introducir bien los datos interpretar bien los reportes y los resultados para ver si hay alguna falla por ahí alguna cosa rara ok si porque bueno yo he revisado algunos no soy un experto en esto pero poco a poco me he estado metiendo y realmente a veces pues los cálculos hidráulicos pues los hace un contratista o el instalador previo a a la instalación y en alguno de ellos pues a mí me pareció que las diámetros de tuberías eran muy excesivos en un caso concreto solicité que hicieran una una corrida con diferentes tipos de diámetros pues para ver cuál era el resultado final en cuanto a las demandas y las presiones y con base en eso pues también verificar pues que el dimensionamiento y ya la lista de materiales pues sea adecuada ¿no? y no no es lo mismo que cotices una por ejemplo una tubería ramales principal de dos pulgadas a unas tuberías de ramales de una y media entonces ese es el el tema el punto ¿cómo podríamos nosotros hacer esa corrida porque a veces revisamos esos cálculos de los contratistas pero no sabemos realmente si esos diámetros que están utilizando son los adecuados ya entiendo pues bueno ahí la respuesta a su pregunta es compleja en muchos sentidos la primera voy a decir una pequeña una pequeña introducción todos los software que cumplen con NFPA 13 que cumplen no porque los certifique porque NFPA no certifica a nadie ¿ok? sino que cumplen con NFPA 13 deberían entregar los mismos reportes similares reportes y algunos te dan otras opciones de reportes ¿ok? y si todos trabajan con una con la misma ecuación hay unos que te dan la opción de trabajar con más de una ecuación hay unos que solamente trabajan con un Hacen & Williams ¿ok? deberían darte más o menos las mismas pérdidas el problema que sucede a veces es que muchos diseñadores no saben usar los software de cálculo hidráulico porque no saben hacer cálculo hidráulico entonces este y pues a veces no optimizan el programa no optimizan perdón los diámetros porque no saben que están buscando y como dijo alguna vez un amigo el que no sabe para dónde va cualquier bus buseta micro le sirve ¿no? hablo en diferentes términos porque pues en diferentes partes de Latinoamérica le dicen diferente al transporte público en Venezuela le decimos camionetismo pero en ciertas zonas de Venezuela le dicen taxi acá le dicen bus entonces este y pasa que yo yo he revisado muchísimos cálculos hidráulicos hechos por terceros que o hacen el cálculo a disponibilidad ¿ok? entonces ponen cualquier diámetro loco y si la bomba que pusieron a los locos les da pues el cálculo sirve como la NFPA no te pide que el cálculo sea optimizado ¿ok? ni te da requerimientos máximos en la base del montante ni te pide factores de seguridad ni nada por el estilo entonces cualquier cosa quede por encima de cero sea demasiado grande el factor de seguridad o demasiado pequeño o cualquier cosa loca que dé ahí mientras que la bomba la cumpla pues eso le entregan como que se funciona si usted va a hacer un cálculo hidráulico tiene que optimizar los diámetros y optimizar la selección de la bomba entonces algunas diferencias no se derivan del software como tal sino del diseño como tal ¿si me hago entender? ¿si me hago entender? ok entonces es como usar un tomógrafo no sé marca Philips aquí está Saber Garrido que es especialista en tomógrafo un tomógrafo Philips y un tomógrafo Simen entonces pues la tomografía obtenida por ambos debería ser más o menos similar algunos pueden tener algunas cosas pero lo que busca el médico en primera instancia debe de haberlo porque hay los dos respecto a software hay varios y hay muchos hay desde esto lo pueden buscar en internet yo voy a compartir un momentico la pantalla acá hay desde plugins que se le pueden colocar al Revit y al Autocad hasta uno mucho más completo ok entonces si usted busca es Fire Sprinkle ¿están viendo mi pantalla? si Fire Sprinkle Hydraulic Calculation Software Hydraulic Calculation Software van a conseguir mucho software ok de acuerdo está aquí este famoso el Canute Software que es el 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 FHC ¿sí? está el software de Elite que lamentablemente es un software que tienen por ahí recontra recontra pirateado ok que también es de introducción manual que es que tiene una opción de exportar información de Autocad está el AutoSpring que es lo que se llama un sistema de desarrollo realístico el AutoSpring ok que es un software donde usted diseña y él entre otras cosas le permite hacer las los cálculos hidráulicos ok también tenemos el HitCard del ingeniero del ingeniero Lozano que es latino eso tiene un plugin que se integra al AutoCAD ok entonces tiene la ventaja de que usted puede dibujar directamente en el AutoCAD ok estoy dando las referencias para que busquen después con más tiempo porque pasarnos a casa el que nosotros enseñamos a usar que es el SHC Simple Simple Hydraulic Calculator que es muy sencillo de usar extremadamente sencillo de usar a eso iba perdón ese 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 comentario es muy importante la facilidad la facilidad cual de todos pues de alguna manera pues presenta una mejor mejor este más sencillo y eso depende no miren eso es relativo eso depende con cual usted aprende a usar yo conozco varios y uso varios de hecho eso que usted comentó al principio pues yo ya hice una vez me entregaron una porquería de cálculos hidráulicos hechos con Elite Software y entonces aprendí a usar Elite Software para compararlo con el software que yo utilizo y después aprendí a utilizar Simple Hydraulic Calculator para también hacer las corridas y probar las tres dos que daban iguales las mías y la tercera del ingeniero no daban como yo quería y entonces volví a hacer los cálculos hidráulicos del ingeniero con Elite y me salió igual las otras dos unos son más ¿cómo se llama eso? unos tienen sutilezas hay sutilezas que pueden ser más fáciles o difíciles de hacer con ciertos soft yo tengo un software muy viejo que yo utilizo que permite meter una malla en cinco o seis líneas ¿ok? el Simple Hydraulic Calculator también puede meter una malla déjame ver si lo puedo abrir acá el SHC ese es el que se enseña en el diplomado de cálculos hidráulicos de sistemas de extinción por agua que dicta ILFIS este que está enseñando José el SHC yo pues yo lo uso para lo básico yo he hecho ya varios 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 proyectos con SHC pero una de las ventajas que tiene el SHC es que se definen las cosas mediante escritura ¿ok? entonces no hay que estar metiendo valores en una tabla como se acostumbra en algunos métodos de en algunos métodos de de introducción de información aquí voy a poner acá por ejemplo esta malla plana pico a ver si esta malla fíjense ustedes no sé si logran ver ahí sí sí que acá todo lo que se va escribiendo es mediante comando entonces por lo menos aquí yo declaro que voy a utilizar tuberías que de 10 con coeficientes de hansangüilias de 120 y aquí abajo me va apareciendo una barra de ayudas no sé si la ven aquí en la parte de abajo sí se ve entonces me dice use pipe type y c factor tipo de tubería y c factor luego el otro tengo que declarar un nodo que en este nodo va a ser la bomba cuál es la entrada o el nodo de entrada water entonces yo declaro cuál es la presión y caudal eso está la elevación la presión estática y los valores de presión y caudal en este caso caudal y presión entonces esto es una bomba ok que está en el nodo cero ok que tiene una presión estática de 137 PSI un caudal de 750 galones que sería el valor del 150% con una presión residual de 103 acá empiezo a nombrar los tramos pipe declaro que voy a declarar un tramo y entonces le doy el nombre al tramo adopción y los nodos entre los cuales se consiguió el tramo bomba a manguera creo que y seducción de la descarga de la bomba a la conexión de manguera y así sucesivamente se va desarrollando y en este caso que es una malla se declara mediante comandos y unas explicaciones que se dan pues en el manual y entonces yo declaro el primer principal perdón el alimentador secundario en este caso es el main ok luego la elevación de ese main el siguiente alimentador que es el alimentador principal la elevación de eso la característica de los ramales y la elevación de los ramales y la opción de cuáles son los rocedores que voy a fluir y le pido que me haga un autopique entonces fíjese usted que la introducción de la información es muy rápida si esto está bien no sé de repente genera un error y hago el oso como decimos en Colombia como que decimos en Venezuela que se me olvidó cuando uno hace el ridículo ah sí caminó caminó entonces acá me está diciendo que ese ese como se llama eso que esa magia que está ahí ese sistema que está ahí tiene un flujo de demanda en el en el nodo de entrada de 487 galones por minuto y una presión de demanda de 56 57 psi ok pero como yo le tengo declarado un la base del montante entonces él me dice que el caudal en la base del montante es 387 y que la fuente en ese punto de presión son 121 entonces aquí me dice la presión perdón perdón aquí estoy mintiendo que la presión el caudal en el montante es de 387 y la presión de requerimiento en el montante es 51 857 por cuanto estoy sumando el caudal adicional en la base del montante entonces lo que entra es el sistema roceador realmente es más bajo que lo que sale de la bomba entonces fíjense ustedes que esto es muy rápido y de hecho puedes ver los reportes en el puedes ver los reportes y los reportes te dan mucha información y una de ellas es que él te dice cuál es el gráfico de demanda fíjense ustedes que acá esta es la demanda en rojo puede poner la primera la primera hoja de resumen no lo alcancé a ver esa prácticamente ya son todos todos los datos de diseño verdad sí claro estos son enunciativos y lo único que este calcula y te lo pone ahí es esto que está acá que te dice cuál es el el total de caudal requerido en este caso 487 de la galónia 56 PSI y el total de agua y presión requerido en la acel montante que es lo que llamamos normalmente el punto de requerimiento de la acel montante que es un valor de interés para saber si mi sistema quedó optimizado en este caso el requerimiento es bajo pero no no tanto eso se podría desoptimizar eso quiere decir que los diámetros que estoy seleccionando todavía son un poco más grandes de lo que pudiesen ser entonces yo empiezo a optimizar si yo cambio los diámetros de los ramales o de los alimentadores entonces puedo elevo el requerimiento y trato de que no supere unos valores no estandarizados sino como sería el término Luis aceptados aceptables aceptables normalmente perdón ahí también se puede especificar el tipo de rociador en que no lo veo ahí pues el rociador se define por K ahí está ahí está el sitio donde iría cuando lo defines ok sí aquí en el ¿cómo se llama esto? en el lo que pasa es que aquí con el zoom nunca había manejado esto acá cuando declaras el rociador cuando declaras el rociador tú dices acá en este caso no sé si se aprecia aquí que es un rociador de 560 ok es el de media sí si usted cambia este rociador acá obviamente va a cambiar el cálculo pero como yo estoy trabajando en este caso esto es una malla calculada por densidad área ok entonces tengo que darle también el valor del de caudal que va a sufrir si yo cambio esto a 8 si yo cambio esto a 8 manteniendo esta misma caudal yo no sé si pueda dar la presión mínima eso habría que revisarlo para eso uno utiliza pues bueno claro esto lo estoy sacando acá de un baúl no puedo darle todas las respuestas pero aquí se cambia la respuesta me queda muy claro y esa presión que acaba de mencionar ahorita la presión mínima es la de 7 psi no menos de 7 psi sí exactamente normalmente cuando uno escoge un rociador la norma te dice la norma te dice cuando es para almacenamiento cuando es para almacenamiento te dice que dependiendo la densidad debes seleccionar un cada rociador entonces por ejemplo hasta 0.20 galones por minuto puedes utilizar rociadores 5.60 de 0.21 a 0.30 creo estoy jugando con mi memoria puedo usar cada 8 y de 0.31 en adelante te recomiendo utilizar cada 11 superiores pero eso es porque porque tú debes garantizar una presión mínima y lo ideal es tener la presión más baja posible sin que sea menor a 7 psi entonces aquí hay un ejemplo de cómo se selecciona el rociador cuando no tienes acceso pues a esto porque no funciona cuando no tienes acceso al entonces hay una ahorita lo que acaba de comentar hay una tabla también en NGPA 13 donde se establezca ahí lo que me acaba de comentar por ejemplo de densidad de 0.20 utiliza un K rociador 5.6 eso está en la sección de almacenamiento creo que 20 en adelante si no me recuerdo luego a veces ahí uno se pone ahí como que pues le estoy usando la luz y decir bueno yo tengo una densidad ¿qué tipo de rociador es el que voy a usar o el más adecuado? quise usted eso puede ser una tablita como esta eso no es tampoco tan complicado esta tablita es sencilla usted lo que tiene que hacer es lo siguiente tiene que tener en cuenta que hay riesgos que tienen áreas de cobertura específicas y densidades asociadas ¿de acuerdo? entonces en esencia si el riesgo es muy bajo tiene que tratar de usar K bajos y si el riesgo es muy alto tiene que tratar de usar K eso es sencillo eso digamos que vamos a digamos es una forma bastante simplificada de hacer el asunto si no pues usted a partir del diseño que usted tiene puede hacer una estimación por ejemplo si vamos a trabajar con riesgo digamos riesgo ligero ¿ok? vamos a hacer el ejercicio con riesgo ligero típicamente la cobertura en riesgo ligero son 20 metros cuadrados si no me recuerdo y si no me equivoco pudiese usted estar espaciando a 4,5 por 4,5 ¿ok? ¿correcto? y eso le da un área por rociador de 20 25 ¿ok? si el área rociador es de 200 aproximadamente 217 86 pies cuadrados entonces típicamente la densidad para esos la densidad para ese riesgo es 0,10 galones por minuto ¿ok? ¿ok? entonces para 0,10 kilómetros 0,10 kilómetros estoy hablando pendejada para 0,10 galones por minuto el caudal teórico promedio de ese rociador serían 21,79 galones por minuto que está acá aproximadamente entonces estos son valores teóricos fíjense ustedes que aquí tengo la presión mínima para lograr la densidad si utilizo un rociador 2,80 4,20 4,90 que no lo vamos a utilizar en Latinoamérica porque es un rociador tipo residencial y eso no se utiliza acá en Latinoamérica vendría dos posibles opciones lo pudiese usar con rociador K5,60 o K8 no hay ningún problema pero fíjense ustedes que no puedo utilizar rociadores K11 o mayores porque la presión mínima no se alcanza en el rociador remoto ok entonces pero para un riesgo típico ordinario que serían 12 metros que serían 4 y 3 por decir algo estos valores que estoy colocando son valores típicos ok fíjense ustedes que yo no pudiese para esa para esa área con esa densidad obtener la presión mínima con rociadores estándar eso me da una idea de que entonces la densidad para un área menor tendría que ser mayor si si yo le pongo 0.15 fíjense ustedes que yo puedo trabajar con rociadores 5,60 perfectamente riesgo ordinario tipo 1 ordinary hazard 1 cierto que la traducción real de riesgo ordinario es riesgo común pero aquí nosotros no se pusimos ordinario porque ordinario es un tipo así que chavacano pero si yo trabajo con 0.20 que sería como la densidad que se utiliza para proteger parqueaderos estacionamientos pues fíjense ustedes que ya pudiese utilizar rociadores inclusive pero si yo intento por ejemplo utilizar vamos a trabajar con riesgo extra que serían 3.8 serían 9 metros observemos que ya trabajo con densidad de más alta 0.30 y el K8 me da todavía la presión mínima pero el K11 no pero si yo elevo esto a 0.40 fíjense ustedes que aparece en la película el 11.20 entonces ¿qué es lo que te dice la NFPA? la NFPA te dice en la medida que el riesgo aumenta ¿ok? aumenta el K para tener la menor presión posible si esté por debajo de 7 PSI ¿de acuerdo? y en función de eso tú introduces la información en tu cálculo ahora bien un rociador con un K más grande te va a consumir más agua recuerda caudales K veces raíz de P tú estás garantizando el caudal del último rociador del rociador remoto pero todos los rociadores que estén antes que él van a tener una mayor presión que él ¿ok? ¿de acuerdo? entonces ¿eso qué quiere decir? que los que están más cerca del montante y más lejos y que se van alejando del rociador remoto van a tener mayor presión y al tener un K muy grande el caudal del sistema va a aumentar y obviamente los diámetros de la turunia entonces eso es un baile del cuerpo espín que hay que hacer seleccionar el menor K posible que te dé la menor presión posible sin que sea menor a 7 PSI que te garantice el menor consumo de agua pero para eso están los software y tú calculas eso mediante los software si tú por ejemplo no sabrías decirte acá porque yo no preparé eso este si cambiamos acá el el rociador este SHC aquí el que acabamos de abrir este este ¿cuál fue que yo tenía abierto aquí maya maya plana pico creo que es este no sé cualquiera lo que era esta esa era si esta era entonces si yo cambio aquí al rociador lo pongo 8.0 vamos a ver acá si vemos el reporte este si vemos el reporte si vemos el reporte el consumo acá es de la demanda de agua el water sort son no esta es la sort perdón la demanda en la en la en la base of riser en la base del montante es 387 a 116 387 a 116 si yo cambio esos rociadores acá 8 no sé si estoy haciendo una loquera porque realmente no tengo en la cabeza ni siquiera de dónde en qué se basa este este ejercicio si lo cambio a 8 ok si yo lo cambio a 8 y lo vuelvo a calcular entonces el reporte me dice vamos a ver qué me dice que el caudal de el caudal de el caudal es de 397 a 116 o sea que prácticamente no hay ningún cambio ok entonces es probable que los valores de presión sean más bajos ok entonces con eso es que se juega realmente en estas cosas no digamos no sé si eso responde a la pregunta que usted hizo pero entonces hay muchos softwares de cálculo hay unos más difíciles que otros el que más el que ahorita le gusta a la gente es el software del autosprint porque el autosprint tú dibujas y te queda todo bonito y fashion ¿no? ¿de acuerdo? autosprint entonces el autosprint sí sí ok pero el autosprint te cuesta la licencia más barata 5 mil dólares el enganche y después tienes que pagar un mantenimiento por ahí como 10 mil dólares al año ok este vale 350 dólares hay unas que valen 500 700 dólares entonces al final el cálculo hidráulico el software va a quedar va a ser en función de que tú aprendas a usar te haga más cómodo yo quisiera que algunos programing hicieran cosas que yo ya estaba acostumbrado a hacer con otros pero eso no se valora ok entonces pues le damos la palabra a otras personas ya nada más la última la última palabra la última pregunta este la velocidad ya no se toma en cuenta no eso es un tema de discusión la NFPA no establece ninguna restricción de la velocidad sin embargo se parte del principio cuando se usa Hansen & William de que el rociador el sistema trabaja en condiciones normales ok hay estudios que revelan hechos por especialistas que la velocidad si afecta obviamente las pérdidas y la fórmula que tú utilices para hacer el cálculo también pero si trabajas con Hansen & William con la NFPA 13 no hay ninguna restricción de velocidad FM Global si pudiese exigirte un límite de velocidad no recuerdo ahorita cuánto es no sé si son 20 o 30 pies por segundo no recuerdo ok entonces le vamos a dar la palabra al señor Alfredo Salazar que tiene rato esperando adelante Alfredo hola buenas noches buenas noches yo tuve la oportunidad de manejar el software de SHC y lógicamente uno va aprendiendo y se va planteando más dudas mientras más uno aprende más dudas tiene cuando uno llega a la eficiencia del sistema e intenta que el el margen de seguridad intentar llegar a cero lógicamente tengo una duda y si yo lo intento llegar a cero entre cero y diez cero y diez por ciento ahí con eso ahí a la larga yo lo que también estoy afectando es un poco la vida útil del sistema porque como le estoy dando poco margen de seguridad con los años la corrosión va a atacar al sistema y el sistema puede ser que en unos años en 20 años pueda medir el factor C de la tubería eso va a determinar que ya el sistema no está dentro de 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 funcionamiento o de cálculos cuando tú te refieres al factor de seguridad en realidad que que quieres decir si el factor yo diseño un sistema con un factor de seguridad muy bajo y ese sistema pero cuál es cuál es ese factor de seguridad que te refieres es la diferencia entre el requerimiento y la disponibilidad eso le llaman safety margin en los cálculos de agrícola en los software de diseño exactamente safety margin claro cuando tienes la disponibilidad pero cuando vas a seleccionar la bomba no existe ese factor de seguridad pero el software me da el margen de seguridad para ir podiendo poder bajar el diámetro de tu billa y hacerlo ya lo voy a responder porque es que esa pregunta como muchas cosas de la NFPA hay que meternos culturalmente no hay que meternos culturalmente si bien hay un señor especialista yo estoy leyendo en estos días huge creo que se llama voy a estar equivocado envió por años a la NFPA pues requerimiento no recomendación el safety margin recordemos lo siguiente es muy importante esto con palabras es complicado explicarlo recordemos déjeme ver acá nuevamente si puedo compartir mi pantalla y hacer otra cosa que no tenía preparada esto se llama una live este no sé si lo puedo hacer por acá hay un programa que voy a utilizar que se llama el pinfire no sé si lo conocen que es un programa para hacer cálculos para hacer estos análisis esto es un análisis de disponibilidad versus disponibilidad versus requerimiento ok no sé si ustedes lo conocen o lo han hecho alguna vez sucede que los cálculos hidráulicos los software de cálculos hidráulicos tradicionales parten del principio que la fuente de agua es una conexión a una red que está existente y entonces de ahí parten para establecer ok el requerimiento de seguridad ok entonces cuando tú haces un hydrant flow test un hydrant flow test videos no porque no vamos a enredar aquí vamos a ver si podemos pescar aquí un un hydrant flow test ok figurita en el hydrant flow test usted mide el caudal en un hidrante y la presión residual en otro ok de acuerdo y extrapola vamos a ver si aquí aparece pues y extrapola del punto donde va a conectar el sistema a ese requerimiento esa disponibilidad que existe en ese hidrante ok entonces usted dice pues yo voy a conectar mi sistema yo voy a conectar mi sistema esta es la red supongamos yo voy a conectar mi sistema en este punto si lo están viendo lo que estoy pintando y este a partir de dos hydrantes uno de flujo y uno de presión determino más o menos y con unos cálculos sencillitos cuánto es la disponibilidad de caudal y presión en este punto eso está claro entonces ok entonces si usted tiene por ejemplo una disponibilidad y vamos a anotar acá mi cuaderno algún día a mí yo me compré una tableta pero eso no me sirvió entonces yo voy a suponer que ese hidrante que yo estoy probando ahí tiene una presión estática de 100 ok y una presión residual con un caudal de 1500 galones a 100 PSI ¿de acuerdo? eso es lo que yo voy a suponer y entonces yo con eso me voy yo con eso me voy a mi curva acá y le digo pues yo tengo un hidrante que está lo estoy poniendo acá cero que tiene y ahora esto voy a colocarle acá el caudal que sean 1500 sí 1500 perdón 1500 auto dates y la presión sean 200 PSI bueno aquí 100 PSI voy a ponerle 150 PSI 150 PSI ok entonces yo le voy a decir la presión estática la presión estática de mi cálculo son 130 de la disponibilidad son 130 la presión estática la presión residual es de 100 y el caudal ok y el caudal es de 1500 ok y entonces esto que está acá es mi curva de disponibilidad ¿sí? ¿sí lo ven? en verde es mi curva de disponibilidad ok y entonces yo voy a diseñar un sistema que tiene un requerimiento incluyendo mangueras no voy a poner aquí si se suman o se restan o se ponen no se quita aquí donde dice system demand data ok yo voy a colocar que tiene un requerimiento de 80 PSI a un caudal de 1250 galones por metro ok si ven donde está el el puntico rojo el puntico rojo está por debajo el puntico rojo está por debajo de la curva de disponibilidad lo que queda de presión entonces este es mi requerimiento 80 si yo proyecto si yo proyecto esta este punto ok y lo intercepto voy a usar otro color para no confundirnos con el con el rojo este si yo intercepto si yo intercepto este punto acá más o menos aquí no debía haber usado verde porque verde también la rayada tengo que buscar un color que sea definitivamente diferente con este moradito ahí ese morado violeta entonces si yo intercepto esto acá y lo proyecto acá esto más o menos más o menos sea como 105 110 PSI estamos todos de acuerdo más o menos entonces esto que queda de acá a acá en la brida de la bomba o en el punto de conexión a ese hidrante que yo hice ok es aproximadamente 110 menos 80 30 PSI este es el factor de seguridad estamos de acuerdo ahora bien que pasa cuánto es lo que debería ser unos dicen que 10 PSI otros que el 10% pero donde tiene sentido el factor de seguridad el factor de seguridad tiene sentido en una red en una red pública donde yo hice esta prueba en enero que a lo mejor es invierno y tengo bastante agua y presión y yo el sistema opera en verano que la caudal o la presión pueden variar o yo hice esta prueba en una época donde hay menor consumo de agua porque hay mucha gente que está de vacaciones y la disponibilidad es menor a la que realmente existe o al revés si me hago entender entonces el factor de seguridad tiene mayor sentido es cuando trabajas conectado a una red pública porque esos valores de disponibilidad pudiesen variar en el tiempo entonces si yo le digo acá en vez de dejar 5 PSI 5 PSI dejo 10 porque eventualmente la disponibilidad puede perder esos 10 PSI de adicional de disponibilidad en alguna época del año si es claro lo que estoy diciendo ok desde el punto de vista de requerimiento el factor de seguridad como menciona y Birma pues deja de tener mucho sentido porque la bomba en teoría usted sabe cuánto es la máxima pérdida de eficiencia que puede tener y usted se la suma en el proceso de diseño en la escogencia de la bomba si me hago entender y entonces usted lo que hace es garantizar que esa bomba va a estar con esa pérdida de eficiencia en el diseño ya incluida y entonces en 5 o 10 años la bomba va a perder eficiencia y el envejecimiento de la tubería está incluido en el factor de coeficiente de de pérdida del C coeficiente de Nassan-William porque ya se está suponiendo que la tubería está envejecida si me hago entender entonces ese factor de seguridad safety margin pues este ya queda a juicio suyo sabiendo lo que está haciendo determinarlo y aparte de todo esto y esto lo dice el maestro Gilman que es un gran ingeniero de incendios que participa en todos los comités importantes pues los cálculos hidráulicos son una gran mentira que nosotros consideramos que es verdad todos son aproximaciones las curvas en San William es una cuestión empírica los cálculos se redondean por computador y hay imprecisiones entonces si el software le dice a usted que tiene un factor de seguridad de 5 PSI quizás en la práctica sea lo mismo que sean 10 entonces esos valores son más de presentación y de estar uno tranquilo consigo mismo que porque en la realidad eso pueda fallar hay demasiadas ¿cómo se llama eso? sobre el dimensionamiento en el cálculo como para pensar que ese sistema va a fallar que sí que hay gente que se pone fastidiosa que eso debería tener un valor que esa presión dio 0,05 y está malo pues sí entonces una vez se diseña para complacer a esa gente que le gusta revisar cosas y medir con un vernier un rociador que quedó a un centímetro o a un centímetro menos pero en la vida real el cálculo hidráulico es una buena aproximación de que eso va a funcionar ¿sí? entonces todos esos factores que usted le agrega pues es muy probable que vayan a encarecer anormalmente del sistema pero se pueden considerar como una buena praxis mientras que no se abuse de ellos porque recordemos que los factores de seguridad es lo que se llama la ingeniería de la ignorancia mientras menos sé lo que estoy haciendo más factores de seguridad los estoy colocando ¿ok? pero el factor de seguridad que piden los software y que te dicen los software está asociado más con un tema de disponibilidad de la red y cambio de disponibilidad de productos de los cambios de consumo normales que puedan haber más que por la selección de una bomba porque usted en la selección de la bomba debería incluir la pérdida de eficiencia futura que va a tener esa bomba a través del tiempo ¿de acuerdo? espero haber respondido a su pregunta algo más más concreto ahí relacionado con mi pregunta de acuerdo a su experiencia el factor C en los años en los sistemas usted ha tenido la oportunidad de medir de 120 que inicialmente se monta un sistema de tubería metálica en 10 años 20 años pasa a 80 100 ¿usted tiene alguna referencia concreta para también poder asumir un margen de seguridad al momento de diseñar? pues como los sistemas son como los huevos de culebra eso lo diseñan y los dejan y nunca le hacen mantenimiento ni le hacen revisión de corrosión pues normalmente pues las tuberías tienen valores de envejecimiento superiores a los que uno estimó pero eso no es digamos algo de lo cual yo tenga un estudio tendríamos que buscar eso ok pero sí van a haber otras cosas que van a afectar la hidráulica del sistema que pues sabemos que van a ocurrir por falta de mantenimiento corrosión MIC obstrucciones clocking etc entonces pero no yo no tengo yo he hecho algunos algunos análisis de hidrante hidrante ¿cómo se llama esto? se me olvida de se me olvidó gradiente hidráulico pero pues que no te puedo decir algunos dan bien otros dan mal entonces no puedo concluir nada porque yo nunca he hecho un estudio pero hay estudios en internet vamos a darle oportunidad a otras personas de preguntarle a su vez el factor más que todo cuando más cambia es cuando se utiliza agua dura agua salada en los sistemas en redes grandes que se alimenten del mar por ejemplo si hay que chequearlo cada cierto tiempo ese factor hacer el ingrediente hidráulico es recomendable pero en los sistemas normales de edificaciones si el agua no es tan si es agua potable si no está tan contaminada de alguna manera no debe afectar tanto los factores de las tablas se supone que es tubería envejecida entonces ya ahí lleva un factor de seguridad pero nadie le indica a usted que no utilice un factor menor si quiere introducir un factor de seguridad adicional en vez de usar 120 usar 100 por ejemplo para un sistema húmedo de tubería de acero eso está dentro del ¿cómo se dice? del libre albedrío del diseñador también ahora de los comentarios que estaban haciendo José y lo que demostró también es bueno decir que nunca se nunca se nunca pierdan de vista que las normas NFPA consideran que el suministro de agua siempre va a ser una república no pierdan nunca eso de vista ¿ok? ellos siempre van a considerar que la alimentación al sistema viene de una república cosa que por estos lados ya sabemos es falso totalmente pero siempre hay que tener eso en cuenta vamos a darle la palabra a señor Felipe Pérez que tiene rato la mano levantada adelante Felipe hola muy buenas noches Felipe Pérez desde Colombia mi pregunta es muy muy sencilla y tal vez es en el mismo ámbito y devolviéndome a la pregunta anterior y es ustedes están hablando de los software pero bajo el punto de vista de ustedes y obviamente bajo la experiencia que ustedes tienen está bien visto que uno pueda hacer cálculos hidráulicos de sistemas de rociadores con software que no sean directamente o específicos para sistemas de rociadores digamos por ejemplo software que se utiliza para el diseño de sistemas de redes de distribución que pues obviamente utilizan todo el cálculo hidráulico la base hidráulica y el comportamiento de las demandas en los nodos como un coeficiente de emisores básicamente es eso o sea ¿está bien visto o está mal visto? obviamente partiendo de la idea que uno pueda tener digamos toda la configuración digamos que toda la teoría bien bien ordenadita ¿eso está bien visto o definitivamente es mejor migrar a un software especializado? José se desconectó mira si los cálculos son en base a la NFPA o a Factory Mutual el software lo tiene que utilizar la fórmula la ecuación de Hassan Williams eso es el requerimiento ¿ok? esa es la base para que el sistema los resultados sean aceptables se consideren aceptables realmente pero cualquier software que tengas para que sirva para cálculos hidráulicos en teoría puede dar resultados en un sistema de rociador siempre que lo sepas manejar que se maneje bien de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de que hace el software ¿no? que se le puedan introducir los datos de los rociadores que te pueda calcular una densidad de descarga etcétera etcétera y que lo principal es que utilice como base de cálculo la ecuación de Hassan Williams ¿está bien? vale vale pero digamos que no habría ningún problema o alguna restricción que digamos en algún caso no sé un interventor no lo acepte básicamente es como como es la otra la otra pregunta bueno ya eso queda de parte del interventor está bien o sea el interventor tiene entiendo que tiene la facultad o la potestad de aceptarte el cálculo ¿no? o exigirte lo que o exigir lo que te lo que te lo presente bajo algún formato que a lo mejor ese software que tú estás utilizando no utiliza el formato que exige también la norma NFPA 13 que tiene un formato preestablecido de presentar los resultados puede ser que por allí te pongan una pega o sea un reclamo una disconformidad ¿está bien? serían esas cosas vale muchísimas gracias ok ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿no? bueno ya Felipe le vamos a bajar la mano ¿alguien más tiene alguna pregunta? bueno voy a leer una que tengo por acá del señor Carlos Hernández el señor Carlos Hernández escribió acá en el chat dice de ese ejemplo si el riesgo es grupo extra grupo 1 ¿por qué la reserva de mangueras es de 100 galones por minuto? me imagino que se está refiriendo al ejemplo que presentó José hace un rato cuando estaba mostrando el software y cómo se realizan los cálculos mira tiene buena vista porque yo no me fíe en este detalle de los 100 galones por minuto ok pero este si usted dice que está seguramente estaba allí el 100 galones por minuto eso eso está bien eso puede estar bien ahora hay un tema que es controversial con esto de los de la reserva de manguera del caudal destinado a las conexiones de manguera controversial y cada quien lo interpreta a su modo es una tablita que da la NFPA 13 para los riesgos de ocupación y para los riesgos de almacenamiento también da unos valores de reserva de agua o agua adicional para conexiones de manguera denme un minutico que tengo la mascota aquí y la tengo que sacar denme un minuto ok volví ahora para riesgos para los riesgos extra la norma establece 500 galones por minuto como como se llama disponibilidad para conexiones de manguera pero esa es la suma de caudales esa es la suma de las conexiones internas y externas esos 500 galones por minuto si solamente tienes conexiones internas como puede ser el ejemplo que estaba mostrando José solo agregarías 100 galones por minuto porque es lo máximo para conexiones internas el resto es para conexiones externas si hay si es que hay conexiones externas ok o sea que ese ese dato si aparece si estaba ahí está bien quiere decir que no hay conexiones externas para conexiones de manguera para mangueras externas y vuelvo y repito ese ese proceso de agregar o no agregar la reserva de agua es controversial tiene mucha discrepancia da para discutir mucho hay gente que lo agrega directamente el caudal total si es riego ligero le agrega 100 creo que es el valor 100 galones por minuto si es riego ordinario 250 galones por minuto y si es riego extra 500 galones por minuto algo así directo y se lo suman a la demanda de caudal del sistema de rociadores pero bueno eso en algunos casos puede ser un factor de seguridad para el sistema pero también conlleva un costo un costo en el tamaño de la bomba un costo en los diámetros de las tuberías y un costo en el tamaño del tanque y la cantidad de agua que hay que reservar todo eso pese ok espero haber respondido esta pregunta hay acá otra pregunta de leonardo cuál es la distancia recomendable de los rociadores bueno esta no está en línea con lo que vamos hablando pero como no hay quien pregunte sobre los cálculos de rociadores vamos a responder la distancia recomendable de los rociadores me imagino separación entre ellos y entre paredes y eso eso está en la norma establecido y depende de la clasificación del riesgo no es una distancia fija hay un rango la norma te da distancias máximas y en algunos casos te da distancias mínimas entonces eso hay que consultarlo a la norma Oswald Sandoval levantó la mano vamos a darle la palabra adelante Oswald Oswald adelante puedes activar tu micrófono si buenas noches quisiera consultarme si yo tuviera un sistema de preacción una red de preacción ¿qué consideraciones especiales habría que tener para hacer el cálculo hidráulico o esto es indistinto? es indistinto lo único que este reacción si es de doble enclavamiento tienes que incrementar el área de diseño en un 30% sería lo que recuerdo ahorita sería la única diferencia con respecto a un cálculo de un sistema de rociadores húmedos si el si el de preacción es de doble enclavamiento si es de enclavamiento simple se calcula tal cual si es de doble enclavamiento aumentas la el el área de diseño un 30% y el factor C el factor C es distinto para un preacción que para una tubería húmeda para preacción es 100 si mal no recuerdo ya y después una consulta también bueno este es un caso había un gimnasio cubierto al 100% de rociadores y les pedían lo que es el gabinete tipo 2 pero el instalador había sustentado que en la toma para bomberos de 2 y media se le podría colocar una reducción de 2 y media a 1 y media y lo podría usar eso eso lo que quisiera saber si eso es correcto y si es así cómo afecta eso en el cálculo no la reducción la coloc colocando la reducción después de la válvula si la misma directamente en la toma para bomberos que dejan de 2 y media una etapa reductora de 2 y media a 1 y media exacto ahí lo convertiste en clase 3 claro eso es lo que le habían dejado y el gimnasio estaba cubierto a 100% de rociadores y lo que le pedían era colocar gabinetes tipo 2 pero él había sustentado que no era necesario porque podía colocar una reducción de 2 y media 1 y media en esa toma para bomberos basándose en lo indicado según él dice en la NFPA 14 bueno ahí en vez de conexión clase 2 tiene una conexión clase 3 y eso dependiendo como lo haya calculado puede funcionar o no porque también tiene que ver el cálculo se calculan distintos y eso podría sí eso está permitido eso está permitido tiene unas restricciones pero está permitido lo que pasa es que a veces a veces no quiero hablar por la mayoría pero a veces muchos diseñadores usan las cosas que le convienen para o justificar errores o para simplificar cosas los sistemas clase 3 son difíciles de diseñar bien ok de hecho no deberían existir los sistemas clase 3 hacer que cumplan todas las condiciones de hecho si usted va en la NFPA 14 pues los requerimientos de espaciamiento y todo eso desaparecen con la NFPA con los sistemas clase 3 entonces este el sistema clase 3 ideal ideal pero nadie lo va a enseñar así se diseña en forma independiente las conexiones de 2 y media de las estaciones de mangueras de 1 y media ok porque fíjense ustedes que la presión máxima que debe haber en una estación de manguera son si no mal recuerdo son 100 PSI contra 175 que es la presión máxima que se permite para una clase de 1 y entonces y la presión mínima de operación de una conexión de clase 1 ya es la presión máxima de operación de un clase 2 si se dan cuenta pues es un sistema clase 3 como tal es una pesadilla que incluye colocar válvulas PRB reguladoras etc entonces en la vida real no debería existir eso es una defesión pero bueno no vamos a entrar a discutir aquí podemos traer al ingeniero Josef que pueda hablar del tema ampliamente porque él no solamente es ingeniero de incendio sino que también es bombero y Birman pero si se puede hacer y también instala usted conoce el negocio de todos los puntos de vista entonces y es profesor también entonces ahí toca que revise la NFPA 14 y vea cuáles son las condiciones si no me recuerdo tiene que estar primero el edificio totalmente protegido con rociador es una condición si no me recuerdo pero si es factible de hacer y si se puede hacer tiene unas restricciones ahí pero no me recuerdo pero eso igual no no se llama eso eso igual pues imagínese tiene una conexión de una y media de dos y media y la transforma de una y media directo tiene que velar que la máxima presión en esa conexión cuando está conectada a una y media sea no más de 100 PSI entonces eso es difícil de lograr es difícil de lograr tiene que instalar su válvula reguladora allí si ahí hay una cuestión que la gente no lo ve no ve esa parte no ve más allá ve lo que le conviene como dice la canción ¿no? sí listo la válvula que está allí no es reguladora y entonces viene alguien a manipular esa manguera y bueno el susto que se da por lo menos el susto que se da sí no sé otra cosa bueno está bien vamos a darle la palabra a Gerardo que Buenas noches Buenas noches Buenas noches con todos quería hacer una consulta cuando se hace el cálculo hidráulico de una edificación en base a la NFPA 13 a este cálculo se le debe agregar la demanda por mangueras y me debería me debería cumplir que me alcance la presión para la manguera ahorita comenté algo de eso al respecto y les dije que ese era un tema controversial pero cuando la conexión de manguera lo que sí vale es que cuando la conexión de manguera está pertenece al sistema de rociadores no agrega presión no considera presión en la manguera ahí aplica la presión que manda el sistema de rociadores eso queda allí como un rociador grande si tienes la conexión directamente al al sistema al montante o a algún alimentador del sistema de rociadores eso sí también hay que diferenciar entre un sistema de mangueras por NFPA 14 y las conexiones de manguera que exige o que contempla no es que exige sino que contempla la norma NFPA 3 entonces como dije antes hay quienes agregan ese caudal así no tengan las conexiones y hay quienes no los agrega cuando no están las conexiones si tienes un sistema de mangueras y un sistema de rociadores independientes y el sistema de mangueras por NFPA 14 tienes que hacer los dos cálculos independientes son dos cálculos separados y dependiendo de los caudales que te dé selecciona la bomba pero tienes que considerar los dos caudales y las dos presiones para seleccionar la bomba ok normalmente están alimentados por la misma bomba los dos sistemas que dices tú 12 pues eso yo he hecho ese cuento es sencillo ingeniero el asunto es el siguiente cuando usted tiene conexiones de manguera o estaciones de manguera por la NFPA 13 esas mangueras se llaman de standby o non-fire hoses no son el método primario de protección el método de primaria de protección son los rociadores entonces esas mangueras que se conectan ahí no son hidráulicamente calculadas se suman esos caudales para no abro comillas robarle agua a la área de diseño de los rociadores pero ahí no hay garantía en cuanto a la presión se colocan y se ponen a funcionar a la presión de disponibilidad perdón a la presión de requerimiento del sistema de rociador si el sistema de rociador necesita 70 PSI en punto de conexión pues esas mangueras van a tener como máximo 70 PSI para operar en el punto de conexión ok caso contrario cuando son mangueras calculadas por la NFPA 14 que son hidráulicamente calculadas o stamp pipe hoses mangueras de stamp pipe entonces esa es la diferencia las por la 14 ok por la 14 el método primario de extinción son las mangueras y son a las que hay que garantizarle una presión en un caudal de operación por la NFPA 13 son los rociadores las mangueras son accesorios por eso es que por ejemplo si yo tengo un sistema de rociadores de riesgo ordinario la norma me dice la suma combinada de caudales de mangueras son 250 galones pero las mangueras internas que son las conexiones de mangueras que se conectan en el sistema de rociadores suman no más de 100 galones la misma norma te dice sumen 50 por la primera y 100 por la segunda y la tercera es decir si tienes una son 50 galones si tienes dos son 100 si tienes tres cuatro cinco conexiones de estaciones de mangueras conectadas son 100 galones la diferencia esos 150 galones teóricamente son para mangueras exteriores esas mangueras exteriores que son hidrantes privados o públicos que van a usar los 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 bomberos o una conexión que usted le va a dejar marcada diciendo usted puede sacar 150 galones nadie hace eso ni nadie sabe que es eso por eso es que la gente suma los 250 los 500 galones porque nunca se han parado a leer que es lo que dice la norma sobre host connection busque en la norma en el FPA 13 que son host connection busque que dice el manual del handbook del NFPA 13 sobre host connection y sobre un término que se llama small si no mal recuerdo small connection o small hoses pequeñas conexiones o pequeñas si no mal recuerdo busquen esos términos entonces se dará cuenta de eso las mangueras lo que pasa es que los bomberos y los ingenieros normales que no no se meten a hacer el análisis para ellos un gabinete que no debería usarse ni siquiera ese término porque ese es un término que denota desconocimiento total de los términos no saben si eso es una conexión o estación de manguera de un sistema de rociadores o una estación de manguera o conexión de manguera de un sistema de estampar aunque físicamente sea la misma si usted revisa el layout de la tubería se va a dar cuenta si pertenece a una y la otra si pertenece al sistema de rociadores esas mangueras no tienen por qué cumplir con los requerimientos de presión de la ANFP porque son mangueras de stand-by o mangueras que no son protección primaria así de simple entonces no usted suma la cantidad que corresponda si usted tiene conexiones de mangueras internas pues suma hasta 100 galones por minuto eso te lo dice la tabla 0, 50, 100 inside hoses ¿ok? revise la tabla para que vea si usted va a ofrecer un mecanismo una conexión para que los bomberos saquen el agua exterior los outside hoses pues también lo suman si no tienen ni lo uno ni lo otro simplemente el caudal de mangueras es 0 en el sistema de rociadores para riesgo de ocupación el riesgo de almacenamiento es otro cantante ¿ok? para riesgo de ocupación ¿de acuerdo? entonces eso es como dice Virma genera mucha polémica porque mucha gente no entiende primero conceptos que se derivan como dije anteriormente de cómo se diseñan los sistemas rociadores en Estados Unidos se conectan a una red ¿ok? se conectan a una red pública entonces cuando partiendo de la curva ¿se acuerdan de la curva verde que vimos hace unos ratos? esa disponibilidad que está ahí tú le puedes decir yo le voy a dejar agua a los bomberos para que usen en ese hidrante donde yo estoy tomando en la cercanía la conexión y esos son los outside los outside hoses si no se lo dejo simplemente tengo que indicar en el cálculo porque yo tengo que pegar una placa con el cálculo hidráulico en el montante que no le estoy dando a un bombero y ahí voy a colocar inside hoses tanto outside hoses tanto cuando el bombero hace la inspección se da cuenta ah mira outside hoses cero ah este hidrante de acá no le podemos sacar agua de agua para el camión en caso de que exista un incendio ok cuando trabajamos con una bomba y un tanque en lo que se llama un private main una red interna privada esas mangueras exteriores debería usted proveerlas en un hidrante privado el cual no tiene por qué tener una presión mínima como para manejar una manguera sino que con tan solo obtenga 20 PCI definición del NFPA 24 siempre me olvido cuál es la R este que dice cuál es la definición de hidrante privado entonces ese caudal de mangueras exteriores con una mínima de 20 PCI y le dice a los bomberos acá tienen las mangueras pero ni siquiera la placa de cálculo hidráulico se la ponen a los montantes mucho menos toda esta explicación y los bomberos no tienen ni idea de lo que estoy diciendo y ellos para ellos las mangueras son las mismas y para muchos ingenieros esas mangueras son lo mismo y no lo es le puedo recomendar libros que los pueden buscar en internet que tienen mucha información al respecto para que puedan entender más el tema yo les puedo compartir unos artículos para que los lean también pero el tema de las mangueras del sistema rocedor es una cosa y las mangueras de los sistemas de standpipe espero haber resuelto gracias está bien ya eso complementa algo que ya yo le había dicho algo antes vamos a darle la palabra a Jesús Jesús Medina adelante Jesús mami este quítame el parlante aquí buenas buenas noches ingeniero José ingeniero Ibirma y gracias por la oportunidad de participar ingenieros dada la situación que se está presentando y en todo lo que usted está explicando nos damos cuenta que hay una cantidad de inconsistencia incluso de conceptos que no son muy unificados porque la norma como tal no es como un procedimiento único dada que también cada red contra incendio es atípica y puede tener sus propias sus propios criterios de riesgo y todo es diferente pero aquí en Colombia y precisamente acá en la costa y el ingeniero Prada tiene bastante claridad de eso porque tiene por ahí un baúl de horrores que se presentan sí yo también he tenido la oportunidad de enviarle daticos que voy encontrando pero algo que a mí me tiene preocupado y que quiero que me ayuden a entender es que en los almacenes de cadenas que hay por acá unos almacenes que son a veces pequeños o en pequeñas clínicas hospitales están instalando unas redes contra incendios que les están llamando redes secas y es simplemente un sistema con una boca de una siamesa para inyectarle agua al sistema y adentro un gabinete pero es es seco y yo diría seco reseco porque cuando conocí yo los sistemas secos era un sistema de preacción y entonces manualmente o electrónicamente le dabas la orden a la válvula y ella te inundaba el área donde se requería pero acá el sistema es seco pero hasta que el bombero no llegue no vas a tener control de tu incendio y en Barranquilla por lo menos haya trancones en todas las vías porque todas las vías están malas y un bombero lo llaman y llega una hora después que le hacen el llamado si le va bien y es rápido entonces donde y buscan la norma para encontrar ese sistema que se está instalando y no encuentro como ni por qué ni dónde está eso no eso es sencillo eso es sencillo eso es sencillo ya le voy a explicar déme 20 segundos este eso parte de dos principios el primero acá acá fíjense ustedes cuidado con lo que voy a decir la NSR 10 no establece claramente donde se deben instalar ciertos tipos de sistemas de conexiones mangueras de acuerdo a la clase y por la forma como está redactada la NSR 10 queda sobreentendido que técnicamente son sistemas clase 3 es decir requiere conexiones de mangueras para bomberos y mangueras contra incendios ¿de acuerdo? ¿es claro eso Medina? si señor eso no estoy entendiendo muy bien la NFPA 14 le da a usted le permite a usted utilizar sistemas de conexiones de mangueras clase 1 manuales el término seco no lo puedo utilizar manuales ok manuales manuales húmedos si el edificio no es de altura ni se considera de gran altura eso lo puede revisar inclusive en la 1669 si señor en la 1669 le dice que si el edificio no es de altura el sistema clase 1 puede ser manual húmedo que es un sistema manual húmedo eso que usted se refiere que no requiere bomba ok que no requiere bomba y se alimenta desde la conexión de bomberos ¿de acuerdo? entonces es totalmente permisible porque como el sistema está empastelado o sea el código nuestro está empastelado entonces si le piden un sistema de conexiones de mangueras y el edificio en la altura la NFPA 14 le permite a un edificio de dimensiones de altura colocar un sistema clase 1 húmedo manual es decir que no requiera bomba el problema es que entonces debería ser la conexión ahí es donde pueden empezar a ver peleas si usted ya tiene rociadores o ahí está los rociadores ese sistema de conexiones de manguera clase 1 puede ser manual y lo presuriza desde el sistema rociador ok ¿de acuerdo? a través de la YOKI o si no debe proveer de la YOKI o debe proveer del hidrosanitario para mantener llena de agua la tubería de la red manual de la sistema manual de conexiones de manguera entonces eso está permitido el asunto es el asunto es que la parte de la NSR10 donde te pide mangueras pues eso no lo puede satisfacer con un sistema manual entonces tú tienes que jugar o a que exista un sistema de rociadores como tal donde conectas las conexiones de mangueras que no van a cumplir con NFPA 14 salvo que tú lo fuerces a cumplir en un sistema combinado ok entonces hace un sistema combinado por el NFPA 14 clase 2 y de ahí conectas el sistema de rociadores todo lo que estoy diciendo son posibles soluciones hay que analizar eso o simplemente te haces el loco ¿sí? y solamente dejas las conexiones de mangueras clase 1 con un sistema manual si el bombero lo deja pasar pues ahí le resuelve el problema a mucha gente ¿de acuerdo? ahí está digamos puedes hacerlo porque la NSR10 no te dice la clase de sistema estamos de acuerdo con eso porque de hecho como está redactada la NSR10 no es claro el tipo de sistema se presupone es un sistema clase 3 en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos no en todos en algunos son conexiones de manguera conectadas al sistema rociador entonces pues simplemente se utiliza ese wildcard ese comodín de de que la NFPA14 te permite colectar un sistema manual automático en un edificio perdón en manual húmedo clase 1 en un edificio que no sea de altura recordando que en Colombia los edificios de gran altura son a partir de 28 metros entonces ahí le meten esos 7 metros más de gavela estoy hablando en colombiano aquí con el amigo porque es la cuota hecha entonces le meten esos 7 metros más de gavela y entonces pueden tener un edificio hasta de 27.5 metros nivel de calle con un sistema manual húmedo de mangueras clase 1 y es totalmente legal porque ahí nos convertimos en abogados y dejamos a ser ingenieros las inconvenientes de uso de un sistema de ese tipo pues ya es otro tema que no vamos a discutir acá pero sí eso está ocurriendo y se está popularizando porque claro te ahorras la bomba una bomba por ahí de 25 30 mil dólares te estás ahorrando más el tanque y todo eso le resuelve un problema a todo el mundo así es bueno ok bueno ya José respondió esa pregunta vamos a darle la palabra a a Luis Fernando León ¿cómo están todos? buenas noches buenas noches Luis ¿cómo está? bienvenido gracias por estar aquí con su presencia José Gregorio muy amable Ingeniero Irima mucho gusto complementando lo que decía José Gregorio lo que pasa es que aquí en Colombia confundieron el término seco con el término manual eso fue una circular del Ministerio de Vivienda donde lo puso inicialmente como sistemas secos pero esos sistemas manuales lo que requieren es que se ahorran la bomba se ahorran el tanque pero tienen que tener visto bueno del cuerpo de bomberos donde puedan ellos decir que que puedan llegar rápidamente al sitio a cometer el conato de incendio la pregunta mía es hablando de la N serie 10 que es el reglamento de construcción sismo resistente que tenemos en Colombia que es ley de la república obligatorio de cumplimiento y la preocupación que uno ve es que ellos mezclan los sistemas de rociadores con los sistemas de mangueras entonces hacen obligatorio seguir la NFPA 13 que nosotros llamamos la NTC 2301 y hacen obligatorio seguir la NFPA 14 la 1669 entonces lo que hace es que nuestros sistemas de protección van doblemente protegidos porque yo tengo entendido que o uno se va por el sistema de mangueras o uno se va por el sistema de rociadores y en el caso de los rociadores uno puede dejar unas mangueras interiores pero simplemente es para terminar la labor del cuerpo de bomberos o hacer un ataque inicial pero como decía ahorita pues no requiere presión ni nada sino que ni causa la adicional sino va con la presión entonces nuestra situación legal es muy contradictoria porque está obligando a que los sistemas sean mucho más costosos y que el constructor pues tenga que asumir unos costos que los traslada el comprador de vivienda donde tienen que meter tanto los sistemas hidráulicamente calculados de rociadores como los sistemas hidráulicamente calculados con mangueras eso ¿cómo se podría corregir? ¿cambiando la norma o algo? wow eso es una tremenda pregunta aquí debe estar José Joaquín pero José Joaquín nunca me respondió un solo correo voy a tener que hablar con él para que se una a nosotros con nuestro conversatorio específico para Colombia no eso se eso se resuelve siendo claro en la norma los que redactaron en SR10 no supieron redactar la norma la norma este hay una forma fácil de resolver el problema lástima que la audiencia pues solamente lo que van a escuchar bajo el principio de la NSR10 en la mayoría de los casos no en todo por lo menos pueden revisar institucional pues pueden manejarse las conexiones mangueras por la NFPA 13 si está totalmente protegido con rociadores revisen no tengo en la mente ahorita eso pues decimos hacer un conversatorio nada más de NSR10 y chequear esas cositas esas trampas y esos recovecos que puede dar de la NSR10 pero suponiendo en los casos en los casos en los casos donde tienes que diseñar un sistema de mangueras por la 1669 léase NFPA 14 y que adicionalmente eso debe llevar rociadores por la NFPA 13 hay un tips de diseño facilito que es fácil de recordar la 14 mata a la 13 y entonces si vas a hacer un diseño independiente pues nada que hacer diseña un stampay por la 14 que es independiente para las mangueras y diseña un stampay para los rociadores que es independiente para los rociadores pero si vas a hacer un sistema combinado que es lo que se hace en mayoría de las veces donde tienes que colocar sistema de manguera por la 1669 paréntesis NFPA 14 esa mata a rociadores y entonces se diseña primero el sistema de stampay y luego después que tienes diseñado el sistema de stampay diseña el sistema de rociadores y lo conectas como una rémora esto aplica hasta donde el consumo de agua sea igual o inferior al del stampay que es un 500 galones por minuto ok en un sistema completamente protegido en un edificio completamente protegido con rocedor ok entonces diseña por la 14 y pegas a los rocedores como una rémora que contrario sería que no ocurre en la NSR10 en la mayoría de los casos que diseñen por rocedores y las mangueras sean por rocedores entonces ahí las conexiones son las rémoras entonces la solución al problema es redactar de mejor manera el código redactarlo de una manera que sea entendible y entender que los códigos lamentablemente solamente te dicen qué hacer pero no cómo hacerlo tú ya debes saber de sistemas contra incendios debes saber de cálculo etcétera y entender eso igualmente la NFPA 13 presupone que tú sabes diseñar sistemas rocedores no te lo enseña a diseñar la 14 también presupone que sabes diseñar sistemas mangueras no te lo enseña a diseñar pero entonces la solución ahí es mejorar la redacción de las normas y que las personas que estén a cargo de esas son verdaderamente técnicas no personas que lo que hacen es tirar flechas esto le digo con toda la tranquilidad del caso yo le he escrito a la comisión a su sísmica y le he mostrado mi opinión respecto a las carencias que existen que supuestamente van a ser corregidas entonces la solución es esa perdón Luis mejorar la redacción de las normas de los códigos ser claros con los códigos me ama me ama mamá no como que me ama me ama pues depende si es madrastra o es la señora que me crió que es lo que normalmente buscan muchos diseñadores y constructoras entre las normas esos vacíos esos huecos esos puntos gris pero el tip que estoy dando le resuelve a la mayoría de los casos el problema de qué hacer cuando no hay opción revise la parte institucional sino que tienes que diseñar NFPA 14 y 13 la NFPA 14 manda sobre el diseño de rociadores y los sistemas rociadores se convierten en un flujo más y entonces ahí tú vas a verificar cuál es el requerimiento en el punto de conexión y cuál es la posibilidad en ese punto de conexión de la estampa de las mangueras que en la mayoría de los casos debería satisfacer en la mayoría de los casos debería satisfacer ok pues esa es mi respuesta espero que satisfaga tu necesidad de conocimiento Gregorio muchas gracias igual muy bien alguien más tiene alguna pregunta que hacer si no vamos a leer una que está por acá para que la conteste Josef Josef que acaba de ingresar por ahí se está compartiendo unos artículos buenísimos recomiendo los artículos de Josef por allí también les compartí uno sobre las conexiones de manguera que tengo en mi blog buenas noches en los sistemas de distribución o mallas de rociadores aparte de las tuberías de acero y CPBC se pueden utilizar otro tipo de tuberías esa pregunta la hace Wilson Marín Josef está por allí hola hola ¿cómo están? buenas noches ¿cómo están? disculpen la tardanza yo quería yo quería solamente hacer una astringencia o un comentario de la parte interesante la manguera es uno de los componentes dentro de los sistemas contribuyendo que más polémica genera yo lo quiero quiero tratar de reducir lo que Josef ha dicho en que las normas NFPA son recetas que tienen varias formas para cocinar una comida voy a poner el ceviche como ejemplo ya que todos conocen el plato hay mil formas de preparar un ceviche y todas están en un libro y la autoridad competente dice deberán hacer el ceviche conforme a las recetas del libro de cocina culinaria de Gastón Acuto entonces yo abro el libro y comienzo a mirar y digo hay ceviche con mariscos hay ceviche solo hay con el limón que lo lo muelen o lo hacen de una manera entonces la NFPA 13 y 14 que ciertamente generan polémica entre ellas esta competencia entre ellas con la manguera tienen ese ejemplo acá el reglamento nacional de edificaciones paradójicamente el peruano habla de gabinetes de mangueras deben ser diseñados con gabinetes de mangueras entonces ya sabemos pues Luis les ha explicado la última a los alumnos en el curso que están llevando Luis y Birma de hidráulica que el término gabinete es totalmente equivocado a veces se concibe como que la caja metálica es una parte esencial del equipamiento yo hasta ahora no sé con qué manguera el reglamento nacional de edificaciones está evaluando una edificación por ejemplo que tiene rociadores no sé yo sé que hay una manguera pero hidráulicamente no entiendo si es la manguera interior si es la manguera contra incendios si es una bomba de 500 de 350 si tengo que respetar ambas normas no porque me habla de un gabinete de manguera entonces esa discrecionalidad es la que genera que se tengan varias opciones diferentes con respecto a la pregunta y por eso el que diseña las normas NFPA diseña las normas diseña las normas nacionales y y la cita debe conocer la filosofía de la la NFPA este tiene en general las normas NFPA tienen muchísimas formas de llegar a un resultado diferente y ese resultado diferente a veces está relacionado con la tolerancia al riesgo con la realidad nacional de cada economía de cada país ahorita está por ejemplo Randall comentando que en Costa Rica los departamentos se piden que se cumpla con la 13 y la 14 a partir de 28 metros de altura entonces es su realidad si esa realidad la aplicamos y la NFPA la permite sí permite otras también si esa realidad la aplicamos a voy a poner un país de Bolivia para poner un país digamos que económicamente tiene menores niveles de desarrollo sería mortal como comparamos a Costa Rica con Bolivia en términos de inversión seguridad crecimiento económico entonces cada país tiene que ver hasta qué punto puede aplicar qué forma corregirá el ceviche no todos vamos a comer ceviche con arisco de 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 lujo algunos comerán ceviche de pescado del más barato entonces a eso también es parte de la realidad entonces no se debe citar la norma se debe citar de qué manera se va a aplicar esa norma sí efectivamente hace falta un reglamento urgente acá en el Perú no se aclaren estas cosas de hecho que los los modelos de reglamento que están en borrador que no se llegaron a aprobar también adolecen esa deficiencia y y hay que hay que tratar de ver la forma con que el político se prepare para poder normar porque generalmente la gente que se mete en esto gente que está metida en el más en el tema político de estar en las comisiones de desarrollo de normas esas cosas en cierta manera hay cierto lobby ahí que en donde es muy cerrado no dejan participar a otros y eso genera genera problemas de trazabilidad porque finalmente los que aplican las normas somos los que estamos diseñando y no entendemos qué cosas hacer con respecto a la pregunta de las mallas no hay ninguna relación entre el tipo de método de tendencia de tuberías y el tipo de tubería que puedes usar pero no sé si sea apropiado hablar de CPBC no lo sé porque depende pues si usas una malla en un riesgo leve puede ser lo que la norma NFPA permite son varios tipos de tuberías entre ellas las más conocidas las tuberías de acero cédula 40 y cédula 10 CPBC en malla me lo estoy imaginando en un riesgo leve creo que una malla no funcionaría bien un riesgo leve no valdría la pena porque por los bajos caudales que circulan por las tuberías está demostrado hidráulicamente que una malla no es eficiente con riesgos ligeros o sea sale más caro hacer una malla con riesgo ligero que hacerlo con un ramal esos experimentos se han hecho varias veces y sale más barato hacer un riesgo alto de alto caudal con malla que hacerlo con con ramales un SFR sería imposible diseñarlo si no es con malla sería costosísimo en términos de costo de metro cuadrado de acero por kilo de acero por metro cuadrado entonces hay varias opciones pero no tiene que ver nada que sea una malla o no o sea no hay no sé si habrá una relación entre tipo de tubería y tipo de tendido creo que no o no entendí la pregunta sí bueno él me escribe pregunta por mallas pero me imagino que se refiere a cualquier sistema de rociador o de distribución de agua y a qué otros materiales pueden utilizar si él quiere saber si se puede utilizar cobre cobre también puede utilizar acero inoxidable cómo se llama en ser inoxidable etcétera y algún otro material que esté listado olipropileno sí pero no no encuentro la relación entre el método de tendido y el tipo de tubería no 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 lo que sí que el cpvc para riesgo ligero como tú dijiste o en redes enterradas sí salvo mallas mallas gigantes no las mallas de las redes públicas usan el concepto pues de unirse para poder mejorar la eficiencia de la red hidrante una malla en la ciudad o de un distrito como una red hidrante de un patio de una refinería de un patio de tanque de este tipo de claro ahí sí se usan se usan mallas y pueden tener tubería de de polietileno o de cpvc o cpvc ok aquí hay otro yo les he pasado unos artículos o sea yo he hablado bastante sobre ese tema de las mangueras en muchos foros y estos cuatro artículos que les he puesto que están en la página web son un poco algunos largos hablan de la realidad peruana no necesariamente aplica en Colombia la cosa está como que más bastante diferente al Perú ¿no? bueno allá me parece que la catorce es la norma que más por lo menos por lo que he visto las dos escaleras y la bomba de siete cincuenta como que van un poco hasta donde he visto va un poco de la mano acá es raro que un edificio residencial tenga una bomba de siete cincuenta es rarísimo allá no creo que es lo normal siete cincuenta y cien PSI arriba ok bueno pide la palabra el señor César González vamos a darle la palabra y con él estaríamos cerrando el conversatorio ya vamos para las dos horas adelante César gracias buenas noches con todos tenía una curiosidad si bien es cierto que la NFPA no establece una velocidad mínima ni máxima para la conducción del fluido agua en este caso ¿qué velocidades recomendarías según el tipo de material que se vaya a tomar en consideración para el diseño? por ejemplo en el caso de tubería de acero en el caso de tuberías plásticas adelante Yusef perdón había apagado mi audio yo tengo un artículo sobre eso los sistemas de rociadores es un tema que mucho debate y redes contra incendios son sistemas estáticos es decir no hay movimiento de agua todo el tiempo están parados y solamente funcionan muy pocas veces bajo ese escenario no hay ninguna restricción de la velocidad salvo aquella que tu sistema pueda soportar cuando la velocidad se convierte en un amenazante de tu nivel de inversión porque vas a gastar más plata en bombas o en equipos es el momento que debes pensar en bajar la velocidad pero que lo puedas llevar a 40 metros por segundo o o 30 o 25 o 15 va a depender de cuál es tu disponibilidad de tu sistema con glicenos si tú estás en una condición en la cual tu bomba es pequeña está subestimada vas a tener que bajar la la velocidad para tratar de alcanzar un objetivo si estás en Estados Unidos con una república de 3.000 galones por minuto y 60 PSI seguramente te va a importar demasiado la velocidad bajarla al máximo para que esos 60 no se te pierda lo que pasa en Latinoamérica es que nos sobra presión acá nos falta agua pero nos sobra presión ¿por qué? porque tenemos que poner una bomba y una vez que pones una bomba que sea de 100 de 120 que sea de 150 PSI no te afecten nada entonces la velocidad no se convierte en un problema simplemente aumentas presión el caudal va a ser el mismo o ligeramente mayor de repente por la pérdida de presión o la pérdida de caudal que le llamamos en términos de cálculo pero no hay ninguna limitación a la velocidad ahora tú me puedes preguntar César ¿cuál es la máxima velocidad que tú trabajas? yo te puedo responder ¿cuál es mi objetivo personal? yo con tal vas a los 30 pies por segundo estoy tranquilo 30 pies por segundo por ahí estoy tranquilo ok metros por segundo ¿cuánto? no 30 me estoy confundiendo metros con pies ¿cuál es la máxima velocidad histórica? que siempre usan 20 esas 20 o 30 pies por segundo ya yo con 30 estoy tranquilo cuando estoy en 35 así me pongo a pensar en que ya mucha velocidad pero es un tema psicológico mío nadie me está limitando en decir no mejor bajo la velocidad y veo que bomba cuántos PSI menos o cuántos HP menos tiene mi bomba y a lo mejor es más rentable ahorrar acero ahorrar bomba y gastar un poco más de acero tienes que entender que a medida que bajas la velocidad estás aumentando el diámetro entonces ahí hay un cálculo así medio fino que a veces no podemos hacer los proyectistas entre cuánto acero más voy a gastar cuántos kilos más de acero voy a gastar y cuánto menos va a costar mi bomba pero no tiene que ver nada no tiene que ver nada con la FM FM recomienda hasta 30 pies por segundo y si se supera esa velocidad usar a a Darcy ¿Y esa recomendación de la FM en qué se basa? Pues se basa en sus ensayos se basa en el hecho existe hay un ¿cómo se llama eso? hay un estudio que hizo en 1996 este ingeniero que me dio clase Hugins Ronald Hugins sí que él es presidente no sé si todavía lo vea de la American First Spring Association todavía él hizo un estudio donde él demostraba que había desviaciones en las pérdidas en los cálculos de pérdidas cuando la ¿cómo se llama eso? La velocidad era muy alta la velocidad era muy alta y pues eso estuvo publicado y debería todavía estar publicado en la en la abstract.org en la American First Spring Association o SprinklerNet creo que se llama la página web y entonces este FM siempre está persiguiendo la verificación de la accuracy accuracy es la exactitud porque de la precisión del cálculo porque eventualmente eventualmente usted pudiese mostrar un cálculo que tiene menores pérdidas cuando no valora los cálculos no valoran los cálculos las pérdidas por velocidad ¿sí? sí es decir existe una desviación que se hace notable en la medida que aumenta la velocidad ¿ok? aumentan esas pérdidas producto de la velocidad que a baja velocidad son despreciables pero en la medida que aumenta la velocidad son más significativas eso lo demostró Hubings entonces lo que persigue FM es que sabiendo eso porque NFPA busca recuerden que NFPA tiene una visión diferente de FM Global NFPA persigue un grado razonable de protección ¿ok? de la vida y los bienes y ese grado razonable incluye entre otras cosas la viabilidad y factibilidad del cumplimiento del código para poder hacer la protección FM es otro pensamiento FM es volver a trabajar en el menor tiempo posible reducir el tiempo de pérdida por lucros de sangre y disminuir la pérdida porque su orientación está basada en la protección de bienes son dos filosofías diferentes entonces ¿qué sucede si yo estoy trabajando con valores de velocidad muy altos pues que hay una desviación significativa en los valores que estoy obteniendo y entonces un sistema que teóricamente que teóricamente tiene un requerimiento X pudiese ser mayor si considero las pérdidas del cálculo por pérdida de velocidad y eso se hace muy evidente cuando usted hace un cálculo para sistemas de adiluvio que usted normalmente utiliza las pérdidas por velocidad y entonces se da cuenta que si hace el cálculo sin pérdidas con velocidad y con pérdida de velocidad pues es notoria la diferencia de requerimiento entonces FM lo que persigue es que usted no le esté metiendo gato por liebre y que él fija un valor de límite de la velocidad donde considera que la desviación haciendo uso de la ecuación por pérdida de la ecuación 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 es muy notoria y significativa y debería tomarse en cuenta en el requerimiento del sistema que es por ello que FM lo toma en cuenta y NFPA no NFPA presume que usted va a aplicar un juicio de que el sistema cumple con lo que ellos llaman que opera bajo condiciones normales donde condiciones normales son velocidades bajas esos son de esos vacíos que establece que deja la NFPA por las razones y también dicho sea de paso 30 pies por segundo es una velocidad bastante alta o sea con eso se puede optimizar o sea no es tan restringente no sé si la pará existe restrictora la factoring mutual con 30 pies por segundo ustedes pueden optimizar muchísimo no les acabo de decir que yo llego a 30 cuando llego a 35 me preocupo porque ese es mi criterio siguiendo un poco factoring mutual pensé que factoring mutual ya había quitado ese requerimiento te acabo de escuchar recuerden tendré que revisarte normalmente los cálculos nunca yo tampoco lo hago con grandes velocidades trato que la velocidad en el grupo hablando de la American Fire Spring Association donde está Huygen como honorario presidente honorario algo incluso comenta él a veces escribe en el grupo hay un grupo se puede inscribir y comienza a llegarle toneladas toneladas de de mensajes no son como nosotros que somos inmediatos ¿no? en Telegram tenemos los grupos pero diario llegan treinta cuarenta mensajes de preguntas de muy alto abuelo una sociedad tan compleja como Estados Unidos las preguntas son yo me siento como un a pesar de que muchos me consideran conocedor del tema de negociador me siento una voy a decir una una caracha al lado de todo lo que hablan de complejísimo y el otro día se abrió un debate sobre no lo he llegado a leer pero ni siquiera los americanos se han puesto de acuerdo en eso porque hay autoridades competentes en Estados Unidos que quieren todavía aplicar el concepto de veinte pies con segundo y ahí Huygen interviene en una de las citas y hace referencia a su artículo y yo se los puedo compartir ahora se los comparto en el chat está en inglés tengo un artículo que se los acabo de compartir donde yo este casi traduzco el informe de Huygen casi traduzco el informe de Huygen y explico lo que José está explicando a lo que llega a la conclusión Huygen es de que si hay una importante diferencia en los resultados cuando aumenta la velocidad porque hacen una fórmula o un método empírico tiende a a generar dispersión en el análisis pero que en términos prácticos es irrelevante o sea por decirle de una manera la dispersión puede llegarse al treinta por ciento y ese treinta por ciento de referencia este convertido en cálculos es un PCI de error es un sistema de cien PCI treinta por ciento de error en ese punto donde la velocidad es alta pero dice qué cosa significa ese treinta PCI un treinta por ciento un PCI de error en un sistema que trabaja cien PCI entonces termina siendo irrelevante ese es el concepto de Huygen que él incorpora y a partir de ese artículo tan interesante que ustedes lo pueden leer yo les acabo de compartir en este el enlace donde yo lo explico en español este la NFPA cambia una indicación que tenía en el anexo de la NFPA trece decía no se recomienda ni siquiera era obligatorio que lo sea mayor a veinte pies por segundo porque los resultados del método de Hassel en William generan márgenes de error y se debe usar Darcy tal cual dice José pero con veinte se debe usar Darcy ahora no hay ningún problema en diseñar en calcula con Darcy ahora los software de cálculo tienen dos opciones quizás no estemos acostumbrados a trabajar con Darcy pero el software lo hace rápido o sea se podría trabajar con velocidad mayor a treinta porque necesito ahorrar porque me falta poco para llegar a la bomba que tengo instalada y por diez pci no me está dando y no voy a decir a mi cliente oye compro una bomba nueva porque tu bomba de tres mil galones por un minuto con cien pci no me da necesito una de ciento diez entonces ¿qué vas a hacer en ese momento? aumenta la velocidad o sea no sé si he hecho un mal ejemplo no al revés aumenta la velocidad aumenta la pci pero un escenario similar a ese la inversa te toca jugar con la velocidad para poder llegar al requerimiento o en las bombas diésel siempre hay el problema de que entre una bomba y otra bomba hay entre un motor y otro motor hay una gran dispersión entonces por un pci me he tocado caso que por un pci o por diez pci mi cliente ha tenido que irse a una bomba de x hp a una de x por 1.2 hp en el siguiente motor y todo le costaba más caro entonces esa libertad esa es como la receta del ceviche que acabo de decir esa libertad te la da la NFPA 13 para poder jugar con la velocidad hasta o sin abusar de ella sin abusar de la velocidad porque también hay que considerar qué pasa en la trazabilidad de los 50 años que se vienen delante vamos a hablar de 50 años que puedo estructurar una red contra incendios el deterioro de la red contra incendios va a ser que mi velocidad cambia constantemente ya de arranque uno trabaja con 120 como coeficiente de fricción siendo 100 el acero nuevo pero eso se puede llegar a 150 180 200 dependiendo de qué tanto se maltrata la red con los años y qué pasa cuando trabajamos con una velocidad alta podemos terminar causando que el sistema no cumpla con los años ok entonces vamos a ir dando por cerrada la reunión ¿les parece? José 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 sí, está de acuerdo tú eres el host bueno, muy bien esta reunión está siendo grabada como ustedes se han dado cuenta se va a compartir en la página en el canal de YouTube de Irfis cuando esté procesada de aquí dos o tres días por ahí durante la semana Pablo ha escrito Pablo ha escrito un mensaje larguísimo y no quisiera dejar de leerlo porque Pablo siempre hace aportes muy valiosos a él ha escribió Pablo ok dale pues y justo lo he enviado como para que no nos despidamos tan pronto Pablo ¿quién lo lee? ya te lo leo que lo lea Volati que lo lea Volati que lo lea Volati lea ahí Pablo Pablo es el alumno que más aprietos nos pone en el país sí adelante Volati activa tu audio Pablo sí Pablo estás con el audio apagado Pablo 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 está con el audio apagado a ver vamos a ver si lo podemos desaudiar nosotros hola 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 Pablo hola buenas noches primero que nada muchas gracias por la consideración José siempre está ahora conmigo por otro lado me interesó bastante el tema este de las velocidades porque siempre independientemente de que las cañerías digamos que la norma no considere ningún tema con respecto a la velocidad a la máxima velocidad siempre mi preocupación era que pasaba con los golpes de ariete en todas las cañerías cuando vos vas con velocidades sumamente altas y como mencionaste el tema de que Factory Mutual lo manejaba diferente presenté un pequeño resumen de lo que dice justamente Factory Mutual en la guía de instalación para rozaderos automáticos la Factory Mutual Datasheet 0200 en español es una Datasheet relativamente nueva porque es octubre 2020 y lo que dice es que divide o sugiere utilizar métodos distintos según las máximas velocidades que se vayan a utilizar la colaboración que puse allí dice que el método es un método utilizado para calcular la pérdida de carga dentro de un sistema de rozadores en función del diámetro interno de la tubería la velocidad media del líquido que transporta el material de la tubería y la viscosidad del líquido en cuestión aunque puede utilizarse para el análisis hidráulico de cualquier sistema de rociadores debe utilizarse para los sistemas que no utilicen agua como agente extintor o en aquellos en los cuales la velocidad del agua sea superior a 9 metros por segundo 30 pies por segundo un poco lo que mencionaba recién Josef y el método de Hashing-Williams es un método para calcular la pérdida de carga en un sistema de rociadores en función del caudal de agua el diámetro interno de la tubería y el coeficiente de la velocidad interna de la tubería puede utilizarse para calcular la pérdida de carga en instalaciones de rociadores con agua en las que la velocidad de agua no supera los 9 metros por segundo 30 pies por segundo que es lo que había dicho Josef que era su punto de inflexión para la preocupación y bueno hay una nota auxiliar que dice que para más información sobre este método de cálculo hidráulico consultar la ficha técnica de Factory Mutual la 3.0 que es sistema de protección de incendios por método de cálculo hidráulico quiere decir quiere decir que todavía ya no tiene la limitación de los 30 pies por segundo pero si impide usar Hasen-William para velocidades mayores a 3 es lo que estoy entendiendo por lo visto si algo así pero si ustedes los que hacen los que hacen cálculo con software ya creo que todos los software tienen la opción de correrlo con Darcy que es una tortura por cierto sacar el factor de fricción y todo eso a mano es imposible diagrama de Moody de hecho la misma data sheet dice que cuando uses Wavewatch tienes que usar un software pero ahora es tan sencillo los software tienen ya los factores de fricción incorporados lo que si no se me imaginaría usar tubería diferente al acero con Darcy o sea allá meterse PBS con Darcy y si ya lo veo medio espacial medio complejo porque ahí no sé qué factores podrán usar no hay estudios sobre factores de fricción para tubería diferente al acero pero en el diagrama de Moody aparece por ejemplo si es plástica utiliza la curva de la tubería lisa es lo que hace la curva destinada a tubería lisa si utiliza CPBC sí pero de todas maneras el Darcy Weight Watch se utiliza el sistema de rociadores independientemente de velocidad se utiliza refrigerante anticongelante eso es una opción y si la distancia entre el proporcionador de concentrado y la válvula es muy larga y está supera los valores recomendados del fabricante también tiene que ser un cálculo por Darcy Weight Watch de las pérdidas en la tubería de de proporcionado de concentrado o sea fuera del contexto de la velocidad todavía se debe usar en algunos casos muy contable pero sí se puede usar o si tienes una red de concentrado de espuma para distribución local también sí exactamente acá hay varios alumnos del curso de cálculo hidráulico que dicto yo en diplomado y y han hecho un cálculo de cien pies de tubería de una y media de espuma pues les doy les doy todos los valores y han visto lo fastidioso que es ese cálculo solamente de cien piezas así rectos y y este se dan cuenta con ese simple cálculo de cien pies de tubería de espuma que este es inevitable usar software para hacer cálculo pero ahora los software están a la mano se puede calcular lo que yo no he interpretado yo sé disculpa la interrupción lo que pasa es que muchas gracias volatil por su intervención de mucha utilidad como siempre mira aquí hay una pregunta interesante que es recursiva no sé si tú quisieras responderla y disculpa que te haya interrumpido pero es no no mira y esto yo lo vengo escuchando hace 22 años los bomberos otros ingenieros y aquí es la pregunta de Alberto que dice si la velocidad en el cálculo es muy alta que tanto riesgo representa la vibración y presión que tiene que recorrer el agua hasta el rocedor que se abrió las tuberías se pueden desacoplar y entonces yo he escuchado de que la alta velocidad en la tubería genera latilleos en los rociadores que erosionan y destruyen la tubería entonces me gustaría que tú dieras tu opinión al respecto porque tú hiciste algo muy importante al inicio que es que la tubería es estática esos temas de velocidad pueden afectar la tubería cuando es un proceso pero en el incendio va a trabajar un ratico entonces es un tema de erosión y destrucción pero usted va a escuchar tu opinión al respecto aquí hay varios ingenieros sanitaristas deben haber sanitarios acá los sanitarios por ejemplo yo estoy seguro que todos ustedes los sanitarios para los diseños de sistemas de agua para consumo doméstico en las edificaciones aplican el criterio de velocidad porque ahí sí hay erosión ahí todo el tiempo está circulando el agua o por ejemplo se me ocurre hay sistemas de rociadores rarísimos no sé he estudiado un poco cultura general pero no conozco en que usan el sistema de aire acondicionado para alimentar los rociadores y va circulando el agua el haga del chiller y alimenta a los rociadores es una cosa que está en la norma un capítulo que tiene cuatro artículos no sé close loop creo que se llama eso ¿no? Sí yo creo que ahí ahí sí aplicaría porque está estudiado y los sanitarios lo tienen clarísimo que sí la erosión de rozamiento del agua el rozamiento genera genera energía y esa energía hace que ahora hay un estudio que pueda demostrar que que esa erosión puede causar que la tubería fue con los años bueno primero que está descartado completamos hablando de sistemas estáticos yo más me preocuparía yo creo que eso no es un temor de que explosión y esas cosas si el golpe de ariete evidentemente a mayor velocidad mayor probabilidad de que el golpe de ariete sea más dañino eso sí eso hay pero que en qué momento va a haber golpe de ariete por velocidad qué cosas están calculando ustedes al momento de de hacer el cálculo hidráulico están calculando la máxima demanda del sistema contra incendios después que se abrieron se abrió todo lo que tenía que abrirse y llegaste al peor escenario posible en ese momento va a haber golpe de ariete o va a haber un incendio gigante que se está apagando o sea cuando uno hace las pruebas de de anuales o no sé las que quieran hacer uno no lo lleva a la máxima velocidad uno no lo lleva a la velocidad de el ciento cincuenta por ciento de la bomba que se el flujo pero no el día del incendio el día del incendio el sistema se va a abrir nadie va a golpe de ariete salvo que se le ocurra a un bombero puede cerrar una válvula de golpe pero es raro no se ponen válvulas de cierre rápido ¿dónde podría darse el golpe de ariete? los bomberos hacen golpes de ariete cada rato con su boquilla su pitón de cierre rápido que lo tienen que usar porque es emergencia y cierran una válvula una maqueta de dos y media y la cierran con quinientos doscientos cincuenta galones por minuto la cierran en milésima de segundo hacen golpe de ariete todo el tiempo entonces yo no entiendo el día que se abrieron doce rociadores SFR y está descargando dos mil galones por minuto ¿qué golpe de ariete va a haber? ¿qué erosión va a causar un incendio de una hora de sesenta minutos? no le no entiendo no tiene lógica lo que para mí tiene lógica es diseñar con el menor costo posible y masificar cada día más este esta 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 profesión que tiene que estar al alcance de todos todos tenemos que el derecho de ser protegidos para ese único día que quizás nunca esté presente pero si va a estar presente tener la seguridad de que todo está diseñado para ese evento y no hay ninguna limitación que la velocidad o estos temores de mientras más trabas le ponemos a la tecnología tan magnífica que tienen los rociadores los empresarios siempre van a decir no eso es costoso salen los lobbies los comités de constructores asociación de inmobiliarios a decir no los rociadores no porque es muy caro es caro porque quienes diseñan no convencen con conocimiento con ingeniería que estas cosas si pueden ser muy baratas muy sencillas y pueden estar al alcance de todos una de ellas es importantísima la pregunta de César ha sido la velocidad bueno entonces listo muchas gracias no gracias a todos ustedes y no hay cosas de diseño de servicios industriales o hidrosanitarios a las redes contra el centro los principios de funcionamiento son muy diferentes ahí nace ese error de la erosión porque si en sanitaria si está considerado y ahí tiene justificación tuberías plásticas PVC velocidades altas si puede haber con los años una erosión que puede terminar causando fugas pérdidas de los accesorios y fugas de agua ok listo entonces Josef muchas gracias vamos a aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar pues en el curso en el diplomado que está próximo a comenzar que dicta el ingeniero Josef Rivan sobre cálculos hidráulicos de sistemas de extinción a base de agua diplomado de 60 ahora bastante completo y donde podrán ampliar pues estos conocimientos ok esto está por empezar a finales de mes o a principios del próximo mes pónganse en contacto con a través de los grupos con con la con ILFIS con la administración de ILFIS que le puede dar la información ok entonces vamos a ir cerrando ya llegamos a las dos horas y media casi vamos a le decía antes que esto va a estar disponible dentro de pocos días también en el canal de YouTube muchas gracias por su participación le estaremos notificando próximos eventos similares a este a través de los grupos y a través de los las redes sociales para que para que puedan participarlo como siempre y bueno estamos a la orden de todos por los grupos de Telegram también para cualquier consulta muy bien que pasen muy buenas noches y gracias de nuevo por su asistencia gracias a todos nos vemos muchas gracias saludos a ustedes saludos a ustedes un abrazo gracias buenas noches buenas noches gracias a todos